¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si hay duda, no hay duda Se hace claro el camino ¡Llegaré a mi destino! ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuándo se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero Es cantar y dejar Algo suena en mí, algo suena en vos Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí